El ingreso del Frente Frío número 49 en el territorio chiapaneco ocasionará fuertes vientos en la región Istmo Costa. Incluso podrían llegar a los 100 kilómetros por hora en los municipios de Arriaga, Tonalá y parte de Pijijiapan. Señaló que a partir de las 2 de la tarde fue suspendida la circulación a embarcaciones en el Cañón del Sumidero. Además, la Capitanía de Puertos en la zona costera suspendió la navegación a embarcaciones menores. El paso de este frente frío no alcanzará las 24 horas, sin embargo, ocasionará lluvias en la región norte del estado, así como descensos de 6 a 8 grados centígrados. En las próximas horas se espera que la masa de aire frío favorezca cielo despejado y la recuperación de la temperatura hasta el 10 de abril. Para la temporada de frentes fríos, de acuerdo a los reportes, se esperan 50. Ya estaremos esperando que probablemente el frente frío número 50 no llegue al territorio de Chiapas, sino que se vaya directamente al Golfo de México y a partir de ahí viene la temporada más álgida de calor. Con información de Paula Merino, 10 Noticias. Noticias.